Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Bricio, represento a TM, compañía cervecera, estamos aquí en la feria. Nosotros traemos el producto que pulque, ya enlatado y pausterizado. Es un producto novedoso, es un producto de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Es muy jovencito y los invitamos a que lo prueben, ya que muchas veces tenemos la percepción de que el pulque es baboso, que es viscoso o que es muy alcoholoso. Pruébenlo, dénsele la oportunidad, es muy rico y les va a agradar. ¿Dónde los pueden encontrar aquí en la feria? Aquí en la feria estamos en el pabellón Guanajuato, en la planta alta de Poliforum y estamos en el stand 72, aquí los esperamos. ¿Redes sociales? Redes sociales, TM, compañía cervecera o TM Cerveza, Instagram o Facebook. Gracias.